Tengo un caminito que a mí me conduce directo y derecho a tu corazón Tengo un pecho llenado, te ofrezco la llave que a mí no me cabe La llena de amor y yo me mirando sobre tu aventura de tu corazón Dame tan solo un poquito de tu tiempo y le darás un relancho Déjame que te construya con mi propio amado de la suerte Para que dentro de la vida y cuando necesite darte mi calor Déjame que te construya con mi propio amado de la suerte Te enamorará, la venida es suerte Este amor será y ya no lo detenga Déjalo caminar Te enamorará Eso no quita mucho tiempo de descanso porque estamos en el estudio todos Porque estamos en Puerto Rico del estudio Pero a mí me encanta la música y me encanta lo que hago Y la euforia de la gente que me entiende Eso es como que te hace sentir ¿Cuánto tiempo anhelabas venir a Venezuela? Oye, yo para ser exacto, exacto, 30 de agosto de 2005 salió sangre hueva con Déjale caer tu peso Y desde ese tiempo yo estaba por venir muchas veces y pasaban cosas que por ahí en nuestro alcance que no se nos daba Pero aquí estamos, cinco añitos esperando Cinco añitos, bueno, pero el que Persevera vence, así es, ¿no? Claro que sí Bueno, Jomo, ahora mismo, para que la gente más o menos tenga referencia del señor Jomo ¿Por qué? Bueno, porque es un artista completo Un artista que tiene una trayectoria increíble Déjale caer tu peso, dale con Pepa Bellacayá, vamos a aportar normal, que ahora mismo está muy bien posicionado aquí en Guarenas, aquí en Venezuela Y nosotros quisiéramos que tú nos contaras, pues, parte de tu trayectoria para que la gente sepa Aunque la gente ya sabe quién es Jomo A mí me bautizó, este, el padre del género, que ahora, ahora está, ahora está por los caminos seculares, ¿verdad? Hector, el padre, este, eso fue el sangre hueva con Déjale caer tu peso Empecé con Oye, Blay, Marte y Yo, también antes de eso tenía unos temas como Oye, Blay, Marte y Yo Nos recuerda que esté mucho saludo Sí Luego de eso seguimos nuestro, como es, nuestro curso en esto de la música y llevamos seis años Ahora formo parte de Black Pearl International y venimos con muchas cosas grandes Ustedes estuvo un tipo que se llama My Destiny, se llama My Destiny, donde estaba el tema de Escará Ok Mujeres que están escuchando de fondo Ok Y mucha música para nosotros, nosotros llegamos a este mundo con una misión, ¿verdad? Dios nos dijo que usted va a ser un artista y desde, desde muy pequeño ya tenía la inclinación a ser artista Y estamos haciendo lo que tengamos que hacer para darle felicidad al público ¿Qué experiencia? Yo, de haber compartido, grabado con estos grandes artistas de Puerto Rico Oye, desde muchachito, yo soy muy fanático del género también, ¿verdad? Y para mí eso ha sido muy grande Es como que, soy un muchachito que yo mapeaba en un hotel y eso Que no se esperaba ni que mucho de aquí, la gente me marginaba mucho, ¿verdad? Pero gracias a Dios, este, Daddy Yankee, Wissi Yandel, el padre, el Wiss Fonsi Mucha gente, mucha gente de nombres grandes y hemos estado alrededor del mundo Y hemos viajado bastante sitio Y súper feliz y contento porque el que Percelera alcanza todo Claro que sí, claro que sí Bueno, el cuarto arte, el más que brilla, el que le deja caer todo el peso Y el nene de Gilla A ver Donde quiera que esté, bendito, que no la bendiga Pero yo te he sido bien grande antes Porque ella me llevó al aeropuerto Mi madre, esa es mi hermosa madre, ¿verdad? Uno siempre quiere darle un tributo a su madre Y ella se ponía para ir vivo, ¿entiendes? La pauta La pauta, le daba pauta En todos los conciertos y en los temas, ¿no? Eso sí, el nene de Gilla Una señora muy fajona, crió a tres hombres Y yo desde los cinco años, mi papá se fue de mi casa Y esa mujer se fajó Tuvo un asiente caro, entonces quedó incapacitada Tiene dos cervicales rotas Y siempre se fajó Me acuerdo que trabajaba dos turnos Y nos daba todo lo que nos podía dar Como todo lo que ella podía darnos, ¿verdad? Unos modales, unos valores bien grandes Y ese es mi tributo a ella Donde quiera que me paro, el nene de Gilla El hermano menor de tres El hermano menor de tres hermanos ¿Qué le dicen tus hermanos mayores, John? Super contento de bailar Porque, como te dije, yo era la manzanita Siempre me portó un poquito No, Mar, ¿verdad? ¿Me entiendes? Me gustaba experimentar No entraba a la escuela, me quedaba afuera Pero, pero, súper orgulloso de mí Incluso, yo vengo de una familia bien apegada ¿Verdad? Este que, que yo trabajo mucho para ser muy orgulloso a él Ok Bueno, ustedes están escuchando a Yomo directamente desde Puerto Rico ¿Por qué? Bueno, porque el próximo sábado es el concierto Puerto Rico en la casa Bajo la producción de la misma mientencita y la primera 100.5 FM Nosotros vamos a colocar un tema para refrescar Y al regreso continuamos con mucho más Que a mí me conduce directo y derecho a tu corazón A tu corazón, sí, no, ¿verdad? De un pecho llenado, te ofrezco la llave Que a mí no me cabe, está lleno de amor Déjame mirar los ojos de tu alma, pura del corazón Dame tan solo un poquito de mi tiempo Dame tan solo un poquito de mi tiempo Déjame tener contigo Con mi propia mano la suena Pa' caer dentro de la vida Y cuando necesite darte mi calor Déjame mirar Te enamorarás Ya le rienda suerte este amor salvaje Ya no lo detenga, déjalo caminar Aprende a soñar Con la eternidad ¡Buenas noches! Buenas noches, peney Crée, zoué ¡Guérate! ¡Guérate! ¡Gracias, guérate! ¡Cará weiß, guérate! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como va a pasar el paso, como de la neguaza. Dile para ti no me alcanza el pecado, que yo te voy a matar más. Como va. Dile para ti no me alcanza el pecado, que yo te voy a matar más. Dile para ti no me alcanza el pecado, que yo te voy a matar más. Tiro el mar. Tengo una chima bocquia. Vuelve el pelo con poca tela. La calavero, ella tercero. Esquí. Tengo una chima bocquia. Vuelve el pelo. Vuelve el pelo, que yo te voy a matar más. Dile para ti no me alcanza el pecado. Me alcanza el pecado, que yo te voy a matar más. Me alcanza el pecado, que yo te voy a matar más. Y me digo para mi forma, yo te llamo, yo te voy a pasar Mi mamá, yo te voy a pasar Que 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 no me quita por ti Con el pelo, con la tela Con el abuelo, en el tercero Que es mi vida, que no me quita por ti Con el abuelo, con la tela